Los cooperativistas mineros de Porco se movilizaron para pedirles al Ministerio de Minería y Comibol la delimitación de sus áreas de trabajo para evitar un enfrentamiento entre las dos cooperativas que trabajan en este centro minero, como explicó el presidente de esta cooperativa, Jesús Gonzalo Lugo. Porco Limitada está viendo y dice que, caramba, son dueños de todo. Acá no hace caso ni siquiera a los contratos que nos ha extendido Comibol. Entonces, lo que nosotros pedimos al Ministro de Minería, que de una vez por todas Comibol baje al Distrito Minero de Porco y de una vez por todas con los contratos que tenemos nosotros, delimite, delimite a las dos cooperativas de dónde a dónde es nuestro sector para hacer la labor minera y también pedimos a la empresa Illapa que de una vez por todas denuncie las áreas que no está haciendo ya labor minera. De lo contrario, creo que mañana o pasado puede ocurrir, correr sangre entre las dos hermanas cooperativas. De no darnos soluciones el día de hoy, mañana estamos convulsionando la paz con los 3.000 o 5.000 socios que somos de la cooperativa de Buena Porco.